Y locatarios del mercado público Francisco Trujillo Gurría, o Francisco Gurría Trujillo, se dicen desesperados, pues la obra aún no inicia. Locatarios del mercado Francisco Trujillo Gurría, que desde hace siete meses se encuentran instalados en el Parque Revolución, se dicen desesperados porque ya inicia la construcción de este nuevo centro de abastos. Y es que esta es una de las obras que el gobierno federal realizará en Cárdenas a través de la Sedatu. No obstante, se ha retrasado y esto ha causado ya cierta exasperación entre los locatarios, quienes dicen la última fecha de inicio que les dieron fue la segunda quincena de febrero, pero hasta el momento todo sigue igual. Dijeron que iban a empezar ahora en febrero, la segunda quincena de febrero, pero mire, no hay nada todavía. No han dicho nada y no, no han hecho nada hasta ahorita. Sigue igual el mercado. Ya es mucho tiempo. Pues aquí tenemos siete meses de taquillaje. Pues no hay ni modo ni cuándo, pa' cuándo. Es que los puertos los dejaron pa' acá, pa' atrás, en vez de dejarlos todos pa'l frente, pues. Y aparte de eso, aquí no hay estacionamiento para que los clientes vayan a comprar. Bajadísimos estamos aquí nosotros con las ventas. Pues esperando aquí no tienen, ya qué vamos a hacer. Nos ponen tal fecha y vuelven otra vez a otra fecha y así. Y ahorita con este tiempo, ves ahí, se moja la gente. Destacaron que muchos de ellos incluso quieren ya regresar al edificio actual, pues en la zona donde están, a pesar de que las autoridades municipales han hecho lo necesario para otorgarles los servicios y facilidades, aseguran que las condiciones y la ubicación están afectados de sobremanera, por lo que ya analizan pedir que se les reinstale de nueva cuenta en donde estaban. Todos, sí, ver cómo está el agua ahorita. Supuestamente dicen que ya se va a ir la gente por allá porque no hay manera de que construyan, pues. Para este mes creo se van a ir. Y hasta nos vamos a querer regresar ya. Para Trabuco Noticias de Havana, Montejo. Trabuco Noticias de Havana. Gracias.